Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Conexión Sporting Tiempo en los próximos minutos para contar y analizar la última hora del conjunto esportinguista del equipo del Pitu Abelardo, que ya prepara aquí en la Escuela de Fútbol de Mareo el próximo compromiso liguero, importantísimo que el conjunto esportinguista gane a la Real Sociedad el domingo a las seis y media, ya que luego además tiene el difícil compromiso, la complicada salida del Santiago Bernabéu. Como sabéis son ocho jornadas sin ganar, por tanto el Sporting tiene la necesidad, tiene la obligación casi ya de sumar los tres puntos el domingo frente al conjunto Donostiarra de Usabio Sacristán. Para ello han entrenado aquí en la Escuela de Fútbol de Mareo desde ayer por la tarde vuelta al trabajo y hoy por la mañana, hoy martes de nuevo trabajo en Mareo preparando ese difícil compromiso. Única novedad, único hecho noticioso Daniel Dí, que no ha podido finalizar el entrenamiento por unas molestias musculares, veremos cómo evoluciona el futbolista Camerunes. Hacemos una pausa y nos vamos hasta la sala de prensa para ver las opiniones del futbolista Rojo y Blanco, ex entre otros de la Real Sociedad, Borja Viguera. Todo un clásico en Deva, Casa Yoli, especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli. En Menéndez Pelayo, Asados Toño. Pollos asados recién hechos, costillares, criollos, asados Toño, frente al Parque de la Fábrica del Gas, en Menéndez Pelayo 11, Gijón. En la carretera de la Campa Torres, Restaurante Parrilla La Campina, Menús del Día y Cordero a la Estaca por encargo. La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. Todos los partidos son importantes, pero bueno, quizás este, después del parón, después de los dos últimos partidos que se han visto buenas sensaciones, pues queremos corroborarlo con una victoria en casa, en nuestro estadio, con nuestra gente, que creo que va a ser un factor importante para conseguir el objetivo, si queremos conseguir el objetivo hay que hacerse fuertes en el bolinón, con nuestra gente, con nuestras armas y bueno, espero que el domingo se queden los tres puntos en Gijón y podamos estar más tranquilos. Parece que está fuerte el rival, ¿no? Está siendo una de las sensaciones de la temporada. Sí, bueno, vamos a descubrir ahora a la Real, a los jugadores que tienen, la calidad que tienen, han encadenado pues una serie de victorias consecutivas, que eso pues te da pues mucha confianza, se ven arriba y bueno, al final tienen jugadores de muchísima calidad, están compitiendo muy bien en todos los, en todos los campos y están conseguiendo victorias, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, que si hacemos pues lo que sabemos, vamos a tener muchas opciones de ganar y bueno, hacer hincapié en eso, en pensar en nosotros, en hacer bien las cosas nosotros, que seguramente pues hacer las cosas bien. ¿Cómo estáis, suposo? Ya habrás jugado más veces, ¿no? Contra la Real, pero te vendrán un montón de recuerdos. Sí, bueno, he jugado cuando, en el pasado, hace unos años, cuando estuve en Atleti y encima un partido pues también más especial, que es un derbi, pero bueno, es verdad que yo he pasado muchos años ahí en Donosti, tengo muchos amigos en el equipo, en la Real, pero bueno, al final cuando empieza el partido no hay amigos, después sí que nos abrazaremos y nos daremos la mano, pero bueno, al final en el terreno de juego cada uno lucha por lo suyo, nosotros nos jugamos mucho, sabemos que es muy importante conseguir una victoria y bueno, ahí vamos. ¿Cómo estáis vosotros después de haber dado esa buena imagen en el primer tiempo con el Márraga, después de ir ganando 1-2 y después de perderlo, que se hace un poco más duro mentalmente? Bueno, es verdad que las sensaciones del partido de Sevilla, aquí en el Moinón, fueron buenas, la primera media hora, la primera parte de Márraga fueron buenas, pero bueno, al final cuando no ganas, cuando no consiga la victoria, esas sensaciones pues sirven de poco. Por suerte ha habido un parón en el que hemos podido recargar pilas, desconectar un poco, corregir, intentar corregir las cosas que estamos haciendo mal, hacer hincapié en las que hacemos bien, que creo que también son muchas y bueno, yo creo que en eso hay que pensar, en hacer bien nosotros las cosas, es verdad que después hay un rival que juega, que está en un momento muy bueno de forma, pero bueno, si nosotros somos el Sporting, el Sporting que se vio el día del Sevilla aquí en el Moinón, con nuestra gente, pues tendremos las opciones de que se queden nuestros puntos aquí. En particular, y creo que el equipo queda lejos, todavía queda tiempo para el partido del domingo, intentar prepararlo de la mejor forma posible, sabiendo pues, vuelvo a repetir, que si hacemos las cosas que nosotros hacemos bien, pues vamos a tener muchas opciones de ganar y en eso pensamos, en hacer bien las cosas y en que salga la partida. Personalmente se va acercando a la mejor versión de Borja Vilera, te ves mejor luchando. Hombre, al final cuando juegas, cuando te encuentras a gusto, cuando notas la confianza de todo el mundo, que desde el primer día la tengo, pero bueno, al final los últimos partidos juegas de inicio, el equipo tiene más o menos buenas sensaciones, pues te ves mejor, es verdad que el equipo, sobre todo en las últimas jornadas, pues ha estado mejor, ha tenido mejores sensaciones, y al final, pues en el plan de Ibar, pues también al final tienes mejores sensaciones. Borja Viguera, que tiene amigos en el conjunto Don Ostiarra, pero desde luego en el campo no lo sabrá, porque los dos equipos necesitan la victoria, sobre todo el Sporting, con esa mala racha y esa necesidad de empezar a sumar de nuevo de tres en tres. Seguimos escuchando al delantero riojano del conjunto Sportingista, analizando el buen equipo, el buen plantel que tiene la Real Sociedad con jugadores del talante y de la calidad de Carlos Vela, de Xavi Prieto, Odio y Arzabal, como destacaba Borja Viguera esta mañana aquí en Mareo. Nosotros estamos aquí para eso, a veces aciertas en las decisiones que tomas, a veces no, en esa decisión pues no acerté, que igual en otro partido hago lo mismo y puede que hubiese sido gol, y bueno, al final de paso estamos, hay que ser fuerte mentalmente, de cabeza, hay que sobreponerse a todo, a fallos, a aciertos, y bueno, al final esto es seguir, seguir, no bajar la cabeza, no solo personalmente, sino colectivamente creo que todos tenemos que mirar hacia delante, es verdad que ya tenemos una racha negativa, pero bueno, yo creo que se están haciendo últimamente bien las cosas, se está entrenando bien, se está compitiendo bien, se está jugando bien, y solo falta el paso de ganar, es verdad que todos queremos, nosotros, la gente, al final todos queremos una victoria porque creemos que nos va a dar muchísima más confianza para lo que viene y para eso, para eso venimos todos los días a Mareo, a entrenar al 100% para salir de la mejor forma posible al domingo que al final es donde cuenta. Con todos, con Carlos, con Dani, con Murgi, con Moy, con Víctor, con la gente que juega arriba, con cualquiera al final, entrenamos todos los días para eso, para cada día pues encontrarnos mejor cada uno con el de al lado, y bueno, al final esto es un equipo, hay que encontrarse bien con todo el mundo, y bueno, yo creo que poco a poco las sensaciones van mejorando. Tienes una espinita con la categoría, te digo, porque bueno, has jugado muchos partidos ya en primera división, pero todavía no has conseguido esa estabilidad, bueno, en el Athletic tenías una competencia muy complicada, en la Real eras todavía un futbolista muy joven, no sé si te queda esa espinita de poder consolidarte. Bueno, está claro, que al final todo el mundo sueña con un día debutar en primera división, yo lo he conseguido, y es verdad que quizás me esté faltando ese paso de consolidarme, como dices tú, de ser más regular, de jugar más partidos, y bueno, en el camino estoy, al final estoy trabajando para ello, yo creo que, como os he dicho, el primer día que vine he trabajado al 100% para jugar, para disfrutar, para tener minutos, para ayudar al equipo, y bueno, yo creo que se está viendo que en ese camino estoy, ojalá pueda jugar muchos partidos, ayudar mucho al equipo, meter muchos goles, y que sobre todo el objetivo se cumpla. ¿Qué es lo que más te gusta de esta Real? ¿Hay algún nombre que llame más la atención? Bueno, sobre todo la parte de arriba, que tiene muchísima calidad, pero luego, en la parte de atrás compiten muy bien, son muy serios, desde el portero hasta el delantero compiten muy bien, y bueno, han recuperado, entre comillas, de una forma, el estado de Carlos Vela, que al final, pues, es un jugador, pues, muy desequilibrante, muy determinante, pero bueno, luego está William José, que está haciendo un inicio del Diego muy bueno, Xavier Preto y Arzabal, bueno, no nos va a descubrir ya ahora, tiene muchísima calidad, bueno, espero que no tengan el día, y nosotros, pues, estemos acertados. Conoce a la perfección, está claro, Borja Viguera, al próximo rival del Sporting, a la Real Sociedad, por cierto, Borja Viguera, que ha estado en los tres grandes equipos vascos, en el Atleti de Bilbao, en la Real Sociedad, y también Fubicic en segunda división con el Deportivo a la vez. Nosotros nos marchamos, ya sabéis que mañana vuelve a entrenar el equipo rojo y blanco aquí en Mario a las diez y media, pero será a puerta cerrada. Os lo contaremos todo lo que pase en este entrenamiento y seguiremos viendo opiniones y expresiones de los jugadores del conjunto rojo y blanco. Lo dicho, aquí lo dejamos, mañana a las nueve y media, volvemos en Esasturias Televisión. Gracias, hasta mañana. ¡Gracias!